El cáncer más frecuente en Colombia, como en todo el mundo, son las leucenas, seguido por un margen estrecho por los tumores del sistema nervioso central. El cáncer en los niños, quizás como una gran diferencia respecto al que se presenta en los adultos, en una significativa proporción, no es prevenible, porque, como tú lo preguntas, precisamente tienen una estrecha relación con alteraciones genéticas, pero cuando hablamos de alteraciones genéticas no estamos indicando que se ha heredado. No, el cáncer infantil en pocas proporciones hereda, en pocas proporciones, no significa que no pueda tener una carga hereditaria, si hay algunas condiciones que pueden tener esta predisposición, pero en la mayor proporción son productos de alteraciones genéticas secundarias a mutaciones puntuales, es decir, alteraciones genéticas que adquirimos ya en vida. Es un manejo que es multidisciplinario, que es multidisciplinario, altamente especializado, individualizado, individualizado tanto a la patología del niño como también a su edad y a las condiciones de su entorno. Es un tratamiento que debe ser, en mi concepción, un manejo altamente también humanizado. Es muy obvio que el cáncer es una patología sumamente compleja y que su atención, por tanto, demanda una tecnología de punta, tecnología de punta a muchos niveles, tanto de diagnóstico, métodos que permitan un diagnóstico de forma precoz, pero además acertado, y también tecnología de punta que permita ofrecer de forma oportuna el tratamiento adecuado. Es esto precisamente lo que podemos ofrecer en la Fundación Santa Fe y lo que quizás nos permite marcar diferencia. Nosotros brindamos acompañamiento constante, integral, individualizado y humanizado en la condición clínica a tratar. Nos preocupamos también por brindarle al paciente y a su familia educación y conocimiento en la prevención y el manejo de la enfermedad y todo esto nos ha fortalecido como un centro de referencia para Latinoamérica en el tratamiento temprano y personalizado. La Fundación Santa Fe cuenta con tecnología de punta para garantizar diagnósticos acertados y de forma precoz y es bien conocido nuestro interés en brindar atención en todas las áreas con los más altos estándares de calidad. La línea de cáncer de la Fundación Santa Fe cuenta además con el pabellón más grande para administrar quimioterapia ambulatoria de forma segura, además en el cual también está localizado el hospicio y también procuramos brindar estos tratamientos y la atención de forma cómoda para el paciente, algo que es fundamental en el cuidado integral de los pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!